¡Oy! 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 Vive y pésame otra vez, que no quiero amanecer, porque estás sin cazón Y por eso ven y pésame otra vez, que no quiero imaginarme sin tu corazón ¡Oy! 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 ¡Me siento muy alegre! ¡Me siento muy alegre! ¡Y siento un adiós! ¡Súame la vida! ¡Me siento muy alegre! ¡Así lo decidí! ¿Por qué me querías ver llorar? ¡Con las ganas te vas a quedar! ¡Ya no juegues con más fuego, amor! A veces me pregunto si te extrañaré ¡Yo no creo! ¡Yo me siento bien! Tu ausencia no me lastima, girl Pero al fin ya me libré De tus besos me olvidé Ya estás fuera de mi mente, girl Como traigo brindaré Tu ausencia celebraré Pisoteando tus recuerdos Sabes que no voy a cambiar, baby Tal vez me acostumbraste mal a ti Sabes que no voy a cambiar, baby Entiendeme un poquito, ma' Oh, sí, sí, sí Si así fue como te conocí, ¿ahora qué? ¿Por qué me tengo que arrepentir? Oh, yes Sabes que para mí es difícil Entiendelo, mami, seremos los dos, baby Ahora sale el sol de nuevo Fortalezco mi alma para no pensar en ti Siento que lo habías planeado Te gustan las tardes que se me tornan gris Solo porque tú No estás Solo porque tú Ya no quieres regresar Como a la desbordes hoy Nuevo hombre en ti No soy como a mi corazón Mi amor te doy De tu presencia yo no me Por tu mensuango Me cautivo Tu perfección Me enamoro Te apoderaste de mi corazón Y hoy me gozo En tu sueño Mirenla como bailas Poc, 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 poc Se está moviendo Sus lindas caderitas El alacrán le está mirando Poc, poc, poc Y el alacrán solo busca las peladitas Tú ves de la alacrán Pero no te quitan que te va a quitar Tú ves de la alacrán Pero no te quitan que te va a quitar Dime, arena ¿Qué sentirán cuando se enteren Que este mundo está podrido? Yes, lady No te alejes de mí, baby Oh, 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 oh No te alejes de mí, baby Oh, 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 oh No voy a resistir, baby Oh, 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 oh No te alejes jamás Yo estoy loco, loco, loco por su amor Yo estoy loco, loco, loco por su amor Es que yo estoy loco Yo estoy loco Yo estoy loco, loco, loco por su amor Y ahora tienes ese colorcito canela Como tú te mueves me desesperas Yo solamente te quiero amar Feeling summertime Cuando tu piel se mezcla con la arena Yo me deslizo por tu cadera Yo solamente te quiero amar Feeling summertime Cuando estamos en el party Las mujeres hasta que arden Cuando estamos en el party Ellas quieren que les canten Yo soy el único que le puede dar su medicina Si me piden aspirina se la doy en la cocina Me piden pilenol se la doy en el sillón Tengo los secretos de las posiciones Lo he mencionado antes en otras canciones Me dicen las mujeres que soy su angelito Porque le hago el amor bien suavecito Bien rico, bien rico Hola mami ¿Cómo estás? Ponte pretty pa' esta noche Que te pasará a buscar Recuerda mami Ponte ese jeans Que cuando caminas Paralizan la ciudad Y cuando estemos allá En el lugar planeado Te voy a provocar Como lo había imaginado Y la música hará Muy bien su trabajo Te tomaré la mano Y pasará lo deseado No importa lo que digan de nosotros dos Esto no fue planeado Simplemente pasó Déjalo correr No soy criminal Yo no soy un ladrón Soy un hombre de carne y hueso Que de ti se enamoró Aceleraste mi corazón Entre moda, gasos, rock and roll Y unimos nuestras almas En un pacto de amor Quiero momentos de alegría Celebrar todo el día Distorsionarlo un poco Más Quiero perderme De repente No estar más en tu mente Volver a ser como era yo ¡Hey!